Música Después de más de medio siglo de violencia, Colombia hoy vuelve a ser reconocida como un país que avanza con paso firme hacia la paz y hacia el respeto por la vida. Ante la comunidad internacional somos un referente de esperanza. Hemos logrado avances reales en salud, en educación, en calidad de vida. Pero todo ese esfuerzo se destruye cuando una sola persona muere a causa de la violencia. Todavía más de mil personas mueren violentamente cada mes. Como sociedad no podemos permitirnos que se pierdan estos años de esfuerzo colectivo. Por eso quiero reiterar mi decisión de apoyar la Marcha por la Vida, promovida por Antanas Mocus, mi antiguo contendor. La vida no tiene ideología. La vida no puede tener contradictores. La vida de nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros jóvenes y de cada colombiano, así sea contradictor, necesita ser protegida y valorada. Por eso, como presidente, pero sobre todo como colombiano, los invito a todos, a todos, a salir este domingo 8 de marzo a las calles a manifestar que la vida es sagrada. ¿Cómo no marchar por la vida? ¡Gracias!